Bueno, gentecica, como lo veis, nervios. Aquí arriba se ve un poco hueco. Igual puedo poner algo. Aunque está la presión, es que no se ve nada porque se ve más el reflejo que el propio escaparate. Como lo veis. Me da súper nerviosa, ¿verdad? A este de las flores no me he puesto el precio, pero bueno, que lo vean en la web. Me encanta. Este es una lámina. No sé poner más láminas. Igual ahí abajo caben, ¿no? Un par de láminas atrás del cuadro. Creo que sí, que voy a poner láminas ahí. Y aquí en esta pared igual cuelgo los bolsos. Te voy a quitar esta pegatina. Me la pega algún niño. Voy a ir por la espátula y voy a limpiar la ventana también. Por este lado la he limpiado por el otro. Y te voy a poner flores más bonitas porque estas están un poco... Gracias. Gracias. Gracias.